San Francisco, si te parece, Omar. Exactamente, bueno, vamos a hablar, bueno, como ya veníamos anticipando, de todos arriba, desde el día de ayer. Bueno, se viene una nueva edición del Festival de la Buena Mesa, este festival que, bueno, ya se hizo muy conocido aquí en la región, Festival del Humor de la Buena Mesa y la Canción, para decirlo de buena manera, vigésima primera edición que se hace este festival, que en los últimos años cambió un poquito el rumbo y creo que le ha dado, los cambios que se hicieron lo han mejorado. Lo han potenciado. Sí, lo han potenciado, lo han potenciado muchísimo. Y bueno, también tiene que ver con esta apuesta a veces de traer artistas de renombre, con mucha importancia. Bueno, recordamos que trabajan aquí las colectividades también, el que tuvo la posibilidad de ir, la verdad que está muy bien organizado, se comen muy bien y hay mucha gente trabajando alrededor del festival, más allá de la parte artística, digamos, bueno, están todas las colectividades trabajando y eso tiene que ver con el trabajo de la ciudad entera para este festival. El año pasado, las tres noches creo que habían sido total, colmadas total, con un buen escenario, obviamente viene con un buen sonido, todo lo que es el escenario realmente muy bien iluminado. Es un espectáculo para sentarse y verlo tranquilo. Exactamente, de sentar vas a comer algo y bueno, tiene una grilla bastante importante este año, recordamos que serán tres días, desde el viernes 16 al domingo 18, lo más destacado, bueno, allí Soledad, Carina y Ulises Bueno, entre los más importantes. Pero bueno, nos vamos a quedar con las palabras del Intendente de la localidad de San Francisco, el señor Damián Bernardo. San Francisco con su festival en un juego de la OCA va adelantando casi lleno permanentemente. Y nosotros, en este tiempo, le hemos dado una mirada particular que tiene que ver con tratar de generar los mejores shows nacionales que tenemos. Y esa es nuestra mirada del festival. Cada festival tiene su sello distintivo, cada festival en función de la infraestructura que tienen lo planifica de una manera diferente. Hay festivales que plantean todos los años números internacionales. Bueno, nosotros que no estamos diciendo nunca vamos a traer, porque además lo cierto es que la realidad del país cambia de manera constante y es una cuestión tan dinámica que no sabemos el día de mañana cuál va a ser el escenario. A nosotros nos preocupa que nuestra gente, cuando digo nuestra gente hablo de la gente de San Francisco y de toda la región, pueda acceder a un espectáculo de primer nivel nacional a un precio totalmente razonable. Yo pienso que el acceso a la cultura, el acceso a un momento de disfrute, a un momento de goce, es un derecho que tiene nuestra gente y nosotros tenemos que tratar de hacerle la cosa lo más sencilla posible. Más aún, en un contexto donde muy probablemente los vecinos tengan que ajustarse, hay un cruce de variable que es muy negativo, que es el aumento de precios, con salarios que van siempre por detrás, pérdida del poder adquisitivo. Entonces, si nosotros establecemos un precio de mercado para esto, yo muy poca gente podría ir. Y la verdad es que va a haber gente que no se va a poder ir de vacaciones y la gente va a elegir en qué momento puede ir con la familia y pasar un lindo momento que lo tienen todos muy merecidos. Entonces, nosotros trataremos de generar condiciones para que nuestra gente pueda acceder a un precio menor, al precio de mercado, a un evento cultural que para mí son derechos casi inalienables que tenemos los seres humanos. Así que, la idea, nosotros en este tiempo la hemos venido marcando y bueno, y en esto de que hay un trabajo en conjunto, el pato nos ayuda, todos nosotros nos escuchamos, analizamos cuáles son los artistas más convocantes, analizamos el momento de cada artista en particular y bueno, y a partir de ahí, de esa discusión, entendemos que estamos manteniendo y siempre tratando de mejorar el nivel del festival. Nosotros cuando hablamos de estas ecuaciones económicas, financieras, por llamarlo de alguna manera, omiten una cuestión que es fundamental, ¿no? y tiene que ver con aquella gente que viene al festival, se queda a dormir por lo menos una noche en San Francisco, lo que trabaja en la hotelería, lo que trabajan las colectividades, porque el objetivo es que a partir de este evento las colectividades puedan sostener sus actividades el resto del año. no todo el mundo que se queda al mediodía comen en algún local gastronómico de la ciudad, la gente se moviliza no sobre el auto, sino hay quienes usan los remises, el comercio el fin de semana con la visita de vecinos de otras localidades trabaja más y finalmente esos ingresos extras terminan también generando una mayor tributación porque al haber más actividad económica la municipalidad tiene mayor cantidad de ingresos por la tasa de comercio industrial y servicios. Y se pone en marcha lo que yo digo el círculo virtuoso que generan los eventos en una ciudad donde tenemos que ser imaginativos porque no tenemos ríos, no tenemos montaña, no tenemos nieve, no tenemos olas. Y bueno, convocar, transformarnos en un centro regional de atención exige que planteemos opciones como esta que estamos planteando en el Festival de la Buena Mesa. Nosotros no miramos solamente la ecuación costos e inversión sino también cómo de manera indirecta eso repercute en la economía de la ciudad. Y está probado que ese fin de semana las plazas hoteleras en San Francisco están totalmente colmadas. Que si no reservan, no van a conseguir local para comer en un local gastronómico. Bueno, y eso es dinamizador de nuestra economía. Bien, ahí está lo que decía entonces el intendente de San Francisco, Damián Bernarte. Bueno, fue una conferencia de prensa amplia ya en Todos Arriba hemos emitido para esta grilla que comentábamos que está muy buena. Sí, la verdad que sí. Está muy buena. Artistas de renombre nacional e internacional. Ahí está, mire, otra vez, nuevamente. Bueno, el viernes 16, Soledad, nada más y nada menos que Soledad, y Juan Fuentes en lo que son los números principales. Después siempre también hay otros artistas que participan. Sábado 17, Karina y Ladelio Valdés y el domingo 18, Ulises Bueno y también el cuarteto. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Bueno su espectáculo. Muy bueno. Bueno, hacemos la pausa.